Bueno, pues ya estamos en Galicia, estamos en el aeropuerto de Santiago de Compostela y nos vamos para Lugo, para Movimenta en concreto. Esta noche nos vemos en Emo. ¿Me acompañas? Pa' que mueve el choque, choque, pa' que siente el choque, choque, pa' que baile el choque, choque, en la discoteca. Dime, ¿qué fue lo que te hiciste en la chapa? ¿Qué la tienes más grande? Dime, ¿qué fue lo que te hiciste en la chapa? ¿Qué la tienes más grande? Dime, ¿tú se llame tu chapa? Mueve esa chapa grandota, rebota como una pelota, ya. Mueve esa chapa grandota, rebota como una pelota. Menuda noche hemos pasado en Emo y esta noche tenemos más. Estamos en Betanzos y nos vemos esta noche en Clay. Siento el choque, choque, pa' que baile el choque, choque, en la discoteca. La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, bailalo loco. Tomando, muévelo atrevida, vacilando, traigan más bebida. Pa' que mueva el choque, choque, pa' que sienta el choque, choque. Pa' que baile el choque, choque con Mike Morato. Pa' que mueve el choque, choque, pa' que sienta el choque, choque. Pa' que baile el choque, choque. En la discoteca. Múveme la chapa como que no te están viendo. Sacúdela de paso, el pantalón se está rompiendo. Ese te sobresale, mami, ya lo estoy sintiendo. Dale cintura, que yo me activo aunque me esté durmiendo. Si no tienes mueble, dale, mami, que tú puedes. Botellas de este pan cada vez que tú lo mueves. Tu amiga también quiere ir, pero el novio no se atreve. Pero tú, chapa, sobresalen cuando tú la mueves. Botellas de este pan cada vez que tú lo mueves.